Vario Pinto 69 Un sitio para acoger la diversidad Tu depa de confianza para conocer sobre temas de la comunidad LGBTIQA Lesbiana ¿Qué? Travesí Transexual Intersexual Asexual Sexualidad Cultura Protesta Derecho Ah, pero yo no quiero ser de la diversidad Es para conocer, no para convertirse Te abrimos Las puertas Pásale Ay, creo que nos estamos adelantando a la apuesta de la ofrenda de muertos Pero está mejor, porque luego ni tenemos tiempo Ay, sí, además la podemos disfrutar mucho más Ay, fíjense que con mayor razón voy a poner la foto de mi tía abuela Clarita Es que mañana es el día de la conciencia intersex y entiendo que era como un tabú todo esto que pasaba alrededor de mi tía según me cuenta mi mamá Mira, mira, mira aquí su foto, era guapísima y tenía mucha barba Pues qué pasaba tú Yo creo que por eso casi siempre se le veía con una pañoleta mascada así, mira, ve, tapándole la boca Me da la impresión de que era intersex y obvio pues en ese tiempo era todo tapado, todo mal O sea, seguro ella la pasaba pues poco agradable porque este tipo pues de cosas se escondían en las familias Oye, qué horrible eso Y mira qué guapa era Y de seguro le hicieron crecer con complejos y traumas en vez de averiguar de qué se trataba Ay, qué te digo Si todavía pasa hoy, muchos padres no saben cómo enfrentar pues la intersexualidad Y someten a sus hijes a operaciones desde que nacen e incluso les causan daños irreparables Muchas, me lleva Bueno, pongamos a la tía Clarita aquí en medio ¿Qué le gustaba, Alex? Para ponerle eso junto con su velita y su calaverita de dulce con su nombre Híjole, pues fíjate que eso sí no sé Pero al rato le voy a hablar a mamá y le pregunto Ay, miren, él es mi abuelo Juanjo Murió justo hace poco en la pandemia Era un tipazo y además era muy consentidor conmigo Ay, era monísimo La Cris, ¿te acuerdas que venía? Nos contaba unos chistes, echaba unos tequilazos Ay, sí, obvio Lo extraño muchísimo Ay, me hubiera gustado conocerlo Oigan, pero cambiando un poco de tema Porque ya va a ser hora de la charla ¿Tendrán por ahí algún droperazo o infos o de intersexualidad? Pues para estar más nutridita en la charla con Azul Ruiz Hernández Pues mira, hay de lo que quieras De las dos Pero yo creo que tenemos un poquitito más de tiempecito Así es que de volada vamos a consultar el tumbaburros Sobre el término intersexualidad Y el roperazo se los dejo para más tarde ¿Qué les parece? ¿Por qué les advierto? Será musical Oye, qué padre Sí, que sí Oye, por cierto De pasada apágale a la música esa mexicana Que pusiste, Alex En el aparato ese viejito Ay, viejita Viejita Sí, ya voy Listo Intersexualidad Acá está Les leo La intersexualidad es un término que se refiere a las variaciones corporales De las características sexuales Como los órganos sexuales Las gónadas Niveles hormonales O cromosomas Que se originan durante el desarrollo de la diferenciación sexual En la etapa embrionaria Esas variaciones son las de una apariencia sexual atípica Que no corresponde con lo que asociamos con características representativas de hombre y mujer Y pueden ser desde el nacimiento o pasar desapercibidas Incluso hasta la adolescencia o la vida adulta Sí, y lo que sé es que las características sexuales de las personas intersex Varían Pueden ser inaparentes O sea, parecer masculinas y femeninas al mismo tiempo O no del todo masculinas o femeninas O ni masculinas ni femeninas Sí, sí Y además otra cosa importante de decir es que intersex está relacionado Con las características biológicas Pero no con la orientación sexual o la identidad de género Es decir, si eres una persona intersex puede ser heterosexual Gay, lesbiana, bisexual, asexual, trans, etc. Y te puedes identificar también como hombre, como mujer No binarie, queer Ambos, ninguno Órale, me parece súper interesante todo esto Y muy poco conocido Me has dejado con el ojo cuadrado Ya te vi, ya te vi el ojo Ay, sí Ya sonó tu alarma Mar, ¿podrías mover esas cajas un poquito más a la derecha? Para que no se vea todo ese tiradero que tenemos ahí Ya viene ahorita aquí la videollamada Bueno, es que si ya estuviera puesta toda la ofrenda Pues sería lindo que se viera Pero como está la... Exacto, y mejor córrele Porque ya se conectó aquí a Azul Mira, vamos Ay Cómo reniega Esta room Bienvenida Azul Ruiz Hernández Aquí a este depa de Vario Pinto 69 Y aquí a mis roomies déjales cuento Que conocí a Azul en la última marcha lencha Y les voy a leer unos datos sobre ti En lo que se están aquí uniendo Mira Azul es activista, es abiertamente intersexual Trans, lesbiana Y feminista transincluyente Física y matemática Vicepresidenta del primer parlamento LGBTIQAPNB+, en la Ciudad de México Y bueno, su currículum es muy vasto Pero déjenles cuento rápido nada más Que actualmente es la secretaria técnica De la Secretaría de la Diversidad Sexual De Morena en la Ciudad de México Bienvenida Azul Soy Alex ¿Cómo estás? Hola, hola Muchas gracias por el espacio Es un gusto estar aquí Con todos, todas, todes Más bien gracias a ti Por acudir al llamado Me gustaría que nos empieces a contar ¿Qué te parece que exista esta efeméride Del Día de la Conciencia Intersexual? Yo creo, pienso, siento Que justo el tema de Tener un día emblemático en el año Justo para hacer esta incidencia Por la visibilidad, por la concientización Por la generación de empatía Respeto e inclusión A mí lo que me produce Más allá de cualquier otro sentimiento A mí lo que me produce justo Es este empoderamiento Y este sentir de que podemos ser Sin pedir disculpas Por cómo es nuestro cuerpo Por cómo nos reconocimos Por cómo hemos enfrentado Pues todo este camino Al asumirnos abiertamente intersexuales Yo me quedaría justo con esa parte De que uno de los sentires Que genera siempre tener un día emblemático Pues es esta parte de No solo la visibilidad Sino también del empoderamiento Y del respaldo Pues ante la sociedad Y ante un sistema Que pues sí o sí nos atraviesa ¡Qué gran introducción, Azul! Me presento Hola, mucho gusto, soy Mar Oye, entendemos que la intersexualidad No tiene nada que ver Con cómo te identifiques Así como con tu sexo Cuéntanos un poco de ti Y esto de lo que te acabo de decir Bueno, la intersexualidad Justo es una etiqueta Una postura política También una identidad Pero no en el sentido De identidad de género Sino una identidad Apelando más bien A lo que es la lucha Por el reconocimiento De derechos humanos De las personas intersexuales Desde la vivencia personal La mayoría de nosotros Como activistas No quisimos realmente ser activistas Las propias condiciones De la vivencia De la experiencia Del día a día Pues son los que te llevan A querer generar Esta parte de la conciencia En la sociedad Desde una vivencia Muy particular Que es la mía Lo voy a expresar Con esta frase Para que veamos La magnitud O el tamaño Justamente Del monstruo Por así decirlo Al que nos estamos enfrentando Si en algún momento De mi vida De mi recorrer Me hubiese asumido Por ejemplo Como varón O me hubiese reconocido En ese espectro De las masculinidades No sé cómo Hubiera lidiado Por ejemplo Con toda esta parametrización Que se hace Con respecto A lo que se espera Que sea un varón Esta frase Nos engloba Justo el tamaño De esa cosa A la que nos enfrentamos Que pues no es más Que el sistema Endosexual Acompañado De el cis-heteropatriarcalismo En donde A las personas En función De cómo nacen Se les Dota De una carga De Identidad O sea No se nos pregunta Y en función De ese dotar De una carga De identidad Pues espera Que nosotras Nosotros Nosotres Realicemos Tales o cuales Acciones o actividades En nuestro andar A mí cuando nazco Me asignan La etiqueta masculina Sin embargo En la etapa De la Adolescencia Mi corporalidad Empieza A manifestar Un desarrollo Sexual Diferenciado Hace poquito Estaba viendo Unos de mis Recuerdos En facebook De una frase Que justamente También voy a citar Y quiero traer Que decía Era un tanto Banal Querer forzar A tu corporalidad En función De la normalidad De las mayorías Cuando por sí misma Ella expresa Su propia belleza Aludiendo un poquito A lo que justo Durante mi adolescencia Ocurrió ¿Y qué pasó En mi adolescencia? Pues básicamente Pues no experimenté Esos cambios Que experimentan Las personas Con una corporalidad Del tipo A Por ejemplo ¿No? Con una corporalidad Con falo Yo no experimenté Erecciones No experimenté Toda esta parte Del deseo Y del líbido Como comúnmente Se espera Que ocurra Otra cosa Bien importante Que justo Es la que nos da Como que esa Luz O ese matiz Ya para tener Un acercamiento Más con los médicos Es el desarrollo De El tejido mamario Un desarrollo Que en primera instancia Pues se piensa Que es Anormal Todas estas Y otras Cosas No fueron Las que Mi propia corporalidad Y hoy lo puedo expresar Lo puedo compartir Así Ya con todo Un proceso De Resiliencia De Fortaleza De reivindicación También de la diversidad En las corporalidades Pues mi propia corporalidad Expresó Su Belleza Justo a través Pues de su propio Desarrollo En la adolescencia Azul Ahorita que hacías Toda esta Recuento De tu infancia ¿Cómo fue este Descubrirte Con tu familia Este acompañamiento Y después ¿Cómo tú te Autonombras Trans Lesbiana Y feminista Trans Incluyente Además? Pues fue Un camino Bastante Largo Diría yo Porque No es como Que el azul De hoy A sus 28 Años Siempre haya sido Lo que Justamente Acabas de Citar Fue todo un proceso Largo Difícil Rudo Porque principalmente También te enfrentas Justo a este tema De Que siempre Te quieren esconder Si de por sí El tema De las orientaciones Disidentes Y de las identidades De género Disidentes Es un tema Que en algunas zonas Por ejemplo De la Ciudad de México Sigue siendo Altamente vulnerado Pues ahora El tema De un desarrollo Sexual O una diversificación Corporal Sexual Distinta Pues también Viene a ser un tema En el que todo mundo Piensa que la solución Es esconderte Que la solución Es no decirlo Y que la solución Es pues Encajar O querer encajar En la normativa ¿No? Pues en ese sentido El mensaje Es decir Que justo El querer encajar En la normativa No es la solución Porque vuelvo Tarde o temprano Para nosotras Como personas Intersexuales Se vuelve Un hecho Que no podemos Esconder lo que eres En la que no puedes Esconder Cómo es tu cuerpo Y estos sectores Pues justamente son Quizás si lo pensamos así Altamente Personales Íntimos Pero tarde o temprano Ser tú Se ve reflejado En alguno de los ámbitos De tu vida Entonces en ese sentido Azul Incluso yo podría señalar Que Azul Por mucho tiempo Ocultó Que era una persona Intersexual Ocultó Que era una persona Con Este diagnóstico Que conocemos Como Insensibilidad A los andrógenos Parcial Y lo oculté En el sentido De que dije Bueno esto no va a ser Relevante Para mi andar Pero vuelvo Yo con el tema De lo íntimo Y de todo esto Que rodea A lo íntimo No necesariamente Fue así Y en ese sentido Pues es cuando Me atrevo A tomar Todo un proceso De reflexión En torno a mí A lo que yo quería Para mí En la vida Y en ese sentido Pues sí Fue un acto De sinceridad Y de sensatez Y de liberación También el poder Salir a decir Públicamente Que era una persona Intersexual Con un estado De intersexualidad Que se llama tal Que evidencía Pues un desarrollo Sexual Diferenciado Etcétera Etcétera Y en ese Lapso De Reflexión Pues lo que dije Fue no Tienes que tener Valor Para visibilizar Que la diversificación Corporal Existe Que la diversificación Sexual Existe Que el sexo Por sí mismo Al ser el resultado De un proceso Biológico No está Encasillado O Sometido A solamente Dos categorías Sino que Tiene toda Una variación En función De esas dos categorías Pero que al final De cuentas Es una variación Y que no Necesariamente Es un tema De anomalías De enfermedades O patologías Como Desde el discurso Médico De repente Se asume Y se piensa Y que eso Nos lleva Pues justamente A querer corregir Nuestras corporalidades Cuando me sacaron Del closet Porque a mí me sacaron Del closet Como la inchitud Antes de Asumirme abiertamente Intersexual Creo que dos O tres años antes Si no me fallan Las cuentas Yo tuve que aprender A interactuar Con las corporalidades Con vulva A comunicarme Con ellas A través De los sentidos De El tacto Con las manos Y entonces A partir de ahí Pues que yo Me identifico Con El ser Lesbiana El tema De la Identificación Con lo trans No niego Que si tengo Una vivencia trans Cuando yo Inicí esta entrevista Dije que cuando nací Me asignan El masculino Y que en la adolescencia Empiezan a devenirse Todas estas manifestaciones Corporales Estos cambios Etcétera Etcétera Y entonces Es justo en la adolescencia Donde mi identidad De género Se acopla A la femenina Donde logro Espejearme Con Todo lo que gira En torno Al género Femenino Y en ese sentido Por eso digo Y asumo Que tengo Una vivencia trans Porque tuve que Atravesar Toda una serie De Ideas Conceptualizaciones En torno A mi persona Pues para poder Ajustar Lo que en ese momento Ya era Mi desarrollo Identitario Con Lo que decían Básicamente Mis documentos Cuando yo llego A esta parte Médica Una de las cosas Que Mi Endocrinóloga Me dice es Que si quería Optar por alguna TRH En algún momento Alguien me había dicho Pues es que tú tienes Que masculinizarte Y yo No gracias Justo porque El propio diagnóstico Insisto Y en esta lógica Médica Pues el tema era Es que esta persona Debe de masculinizarse Y entonces Por un momento Dije no Evidentemente Para allá no es Y sin encambio Si dije bueno Podemos Ver Cómo Funciona El tema De la feminización Y justo Pues yo estuve En TRH De feminización Dos años Me parece Antes de todo Ese episodio Y de toda Esa catástrofe Pues yo era Totalmente Femenina Pero no solo Femenina En mi esencia O incluso En mi corporalidad Sino femenina En la expresión De género O sea De que cabello largo Que maquillaje Un estereotipo De feminidad Bien pronunciado La feminidad Me hacía sentir bien Pero sin encambio Yo me sentía Apreta Viéndote así Bien dulce Niña bien La gente Esperaba Cosas De ti Tus comportamientos Tu forma De hablar Y yo La neta Siempre Yo he sido No extremadamente Masculina Machorrona ¿No? Conceptualmente Hablando Pues sí La feminidad Como que yo sentía Que me quedaba Un poco Apreta Justo también Es cuando Me quito Esta carga Del tema De las TRH ¿No? Y finalmente Decir de Bueno a ver Tú eres azul Con o sin Hormonas Del tipo A O del tipo B Tú eres azul Con o sin El cabello largo Porque al final De cuentas Yo dije A ver Tú vas a ser azul Te vistas Como te vistas Y si te sientes Más cómoda Vistiéndote Masculina Vistiéndote Holgada Porque aparte Te sientes más ligera ¿No? O sea Yo me acuerdo Por ejemplo Que antes Usaba tacones Y de por sí Soy una persona Alta Ahora con 10 centímetros De tacones O 15 Pues creo que sí Alcanzaba Los No Pues sí Ya sé Pero fíjate O sea Por justo Querer Lograr Ese reconocimiento Por eso es que Luego también Yo entiendo Y empatizo Mucho Con esta población Trans binaria O No quiero usar Adjetivos equivocados Que se recarga mucho Al ultra binarismo ¿No? Sí llego a entender Esta parte De ese luchar Porque se le reconozca Lo que son Pero a partir De lo que están viendo O de lo que el exterior ve Entonces Yo por otro lado Dije A ver ya O sea No puedes O sea Hoy los tenis Me hacen feliz ¿No? Porque camino más rápido Hoy el cabello corto También me hace feliz Porque ya no Desgasto dos horas Alistándome Para salir ¿No? Ni desperdicias agua Más rápido te va a ir Exacto Entonces ¿Qué digo? Quien lo quiera hacer Pues está en su pleno derecho Para poder Llevar a cabo Este ejercicio De La maquillada Y estar muy bien Pero sin En cambio yo Justo Me encontré Con mayor comodidad Y con mayor Incluso felicidad En la masculinidad En la expresión De género Porque también fue Este un ejercicio De conciencia De decir A ver Tú no vas a dejar De ser mujer Porque evidentemente Es un tema De una cuestión Identitaria O sea Tú sí que no va a dejar De espejearse ahí Este Pero a mí misma Me dije ¿Te importa Cómo te lea la gente? La realidad es que no Porque pues hay gente Que la vemos una vez En la vida Y ya nunca la vuelves a ver Exacto Evidentemente Y de ahí tuve que hacer Porque eso sí fui consciente De hacer pues todo Un tejido De red Cercana Que justo no se me fuera A nortear Con este tema Del cambio De la expresión De género Debo de confesar Aquí con ustedes Que ahora No me Genera Incomodidad Por ejemplo Continuamente Escucho un Joven O Caballero O algo Y no me genera Mayor tema ¿No? Pero eso sí insisto Con gente desconocida Ya en el núcleo Cercano Pues evidentemente Y afortunadamente Por eso también Me aventé a hacer Esa chamba Esa labor Pues sí de platicar Con todos De sensibilizar A todos De concientizar Si no a todos Pues a los que más Se pudiera Para que justo No nos norteáramos Y entonces yo Estar viviendo Una experiencia Desde mi interior Y ellos estar Pues regresando A lo que Traté De quitar O hacer A un lado De mi vida Azul Agradecerte Muchísimo Que nos compartas Como todo Este camino Creo que la pandemia Dejó también Ciertas cosas No tan Traumáticas Sino también Cosas Para quienes pudimos O como tú Pudiste aprovechar Creo que es Muy enriquecedor Y todo esto Que nos cuentas Igual pedirte Tus redes sociales Para que las personas Que se identifiquen O tengan dudas Puedan escribirte Si nos las puedes Proporcionar Sí Mira en Facebook Estoy como Azul Ruiz Hernández En Instagram Estoy igual Pero mi arroba Es Arroba Blue Ruiz Hernández Y en TikTok También como Azul Ruiz Hernández O sea en todos lados Me pueden encontrar así Ya hice yo la prueba Mil gracias Buenísimo Azul Pues muchas gracias Por habernos acompañado Aquí en Vario Pinto 69 Esperemos que nos visites Pronto Mientras te mandamos Un abrazo Gracias a ustedes Un abrazo también Para toda la audiencia Bye bye Chao Síguenos en las redes sociales Estamos en Instagram Como Arroba Vario Pinto Punto 69 En Facebook Y Twitter Nos encuentras Como Arroba Vario Pinto 69 Comentarios y dudas Al Whatsapp 5512 33 29 15 Recuerda Armar el bariotón También nos puedes Escuchar En Spotify Vario Pinto 69 Ay manas Qué bonito platica Y sobre todo Aclarar esta cosa En viva voz De quienes lo viven Es muy enriquecedor Cómo es que O sea la identidad de género La orientación sexual Viven A pesar de que Las otras personas Lo queramos reconocer o no Pero que es importante Reconocerlo Sí Y fíjate que Es bien inspiradora Porque a pesar de que Vive o vivió O sigue viviendo Muchas complicaciones Sociales En su entorno Decidió ser Quien ella quería ser Y creo que Todas las personas Debemos Aprender eso A darle la vuelta A la hoja Y tratar De siempre seguir Lo que nuestros corazones Nos dicte Y sobre todo Con lo que nos sintamos Bien y a gusto Así es Y que Este tema De las personas intersex Creo que Dentro del acrónimo Es el menos conocido Y que De pronto Solo por ver A una persona A uno Yo asume Si es Lesbiana Solo Uno cree que Ya sabe escanear A las personas Y no sabes Todo lo que hay detrás Entonces por eso Pues siempre hemos aquí Proclamado El respeto Y el preguntar Cuáles son tus pronombres Con qué te sientes bien Porque no sabemos Las historias que hay detrás Muchachos Así es Claro Oigan rumis Hay que seguir poniendo La ofrenda Ah Yo preferiría Continuar mejor mañana Porque Pues me faltan Algunas fotos Y cosas de casa De mis papás Mejor ponte Tu ropero Ay si es cierto Me late Porque ahí les va Nuevamente Su dúo dinámico Geralex Traemos Ustedes recordarán A Naina Quien es compositora Y cantante Pues la devolvemos A este depa Porque creó Una rolita Titulada Intersex Y platicamos Con ella Sobre Su creación Órale Pues sí A ver Échatela Por cierto Rumi Mándale este Roperazzo Y la rola Margarita Bustillos Para que nos apoye A postearlo En nuestras redes Por favor Ay sí Sí Qué bueno Que me recordaste Ay bueno Ya el Roperazzo Pues Hola queridos amigos De Baireo Pinto 69 Soy Marisa Naina Y te saludo Desde la Ciudad de México Soy músico Mi instrumento Es la voz Soy compositora Productora Y docente vocal Tengo una voz profunda De mezzo-soprano Dramática Soy histriónica Y multifacética Oh yeah Yeah Las canciones que escribo Van desde lo más simple Hasta el despertar De la conciencia La equidad El respeto por la tierra Y por cada ser que habita Así como la integración De las culturas Y de las artes Uh la la chulada Como parte de mi camino Ha sido apoyar Los derechos humanos Por medio de las artes En tiempos de pandemia Estuve colaborando Con entrevistas culturales Y de conciencia Para una plataforma feminista Llamada Red Karani De Belén Ortiz Ahí pude conocer A Álvaro Alarcón El cual tiene una fundación Llamada Despertares Derechos Humanos Él En algún momento Le compartió mi música A Tomás Maldonado Cineaste español Dedicado a temas sociales Que conectan Con la diversidad LGTB La transexualidad Entre otros temas Muy interesantes Y importantes Un día Tomás Me marcó desde España Y me invitó A componer Uno de los temas Originales De su siguiente película Llamada Intersex Película que muestra La vida De dos intersexuales Uno de ellos Fue mutilado Desde bebé En donde los doctores Y la familia Deciden en un volado Si va a ser Hombre o mujer Y el de una joven De 15 años Que descubre Que tiene testículos internos Y cómo se desarrollan Sus vidas En una sociedad Tan cerrada Como pueden imaginar Son temas muy fuertes Y que requieren De derechos humanos Más visibles Y sólidos Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Al leer el guión Me conecté Para escribir esta canción Que también se llama Intersex La florecí Con increíbles músicos Héctor Ortiz En el bajo Marina De Ite En el acordeón Bernardo Ron En la guitarra Y Hugo Trejo En la voz Hoy En este día Tan especial La compartimos En Radio Educación En Bairiopinto69 Fabuloso Fabuloso Sígueme En Arroba Nainamusica Y Arroba Naina Noche Noche ¿Qué será Lo que me vienes A decir Tras la luna llena Yo me vi Somos arco iris Me dijo la luna Entonces conté Mi historia ¿Qué les pareció Esta contribución Geralex? Pues muy ad hoc A lo que platicábamos Sobre otras personas Intersex Que precisamente No han tenido Oportunidad De ellas Poderse identificar Como decen Sino que desde pequeños Fueron mutilados Y muy ad hoc Esta rola Ya Shhh Dejen oír la rola Pues mejor Súbale la radio Ellos me lastimaron Al decidir Mi vida En un volado Es como Regalar Al hijo amado Ellos me Mutilaron Mi cuerpo Mi templo Mi ser Ellos me Obligaron Vario Pinto 69 Es todo por hoy Amigues Acogimos a la comunidad Con harto gusto El sexólogue Víctor Castellanos La inventada Mónica Salcedo La garra micrófonos Vieron Maciel La picabotones Alma cuadros La fugaz Edith Díaz La casera Lourdes Mugenburg Y los ingenieros Jalando las palancas Ay Quedó bien chulo Armemos la fiesta Ya armemos la fiesta Niñez No que